La bandita Son son y me da En la fiesta de Estefania Buenas noches, aquí tengo buenas noches Hoy tenemos el gusto de estar con ustedes Así es de la música, la música de Yomé Con este gránsito de la plena de un poco amanecer Lo que acaba disfrutando de la música 100% grabada Gracias a la gente que me dice la entidad americana A Félix, a su familia A sus hermanos A dignos de su amigo A celebrar el tercer aniversario de Estefania El número uno de la zona oriente Aquí, aquí, aquí está Aquí está El significado Un grito de alegría Así es Sonido Aquí está La sencillez que lo caracteriza La sencillez que lo caracteriza Es la base de nuestra raíz La evolución que día a día le proyectamos a nuestra gente Es un esfuerzo constante de cuatro décadas Cuatro décadas En el ambiente sonidero Y hoy Y hoy lo celebramos contigo Sonido Ya muchos años de ambiente sonidero, Juan Duarte Aún así vamos a abrir la pista de una manera espectacular, Juanito Duarte Con mucho espectáculo bueno 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 Porque soy jambero de corazón Claro y por supuesto El número uno de la zona oriente Ah, y no podía faltar La calidad del sonido Aéreo estéreo Cuácuá Damas y caballeros Hoy te prenderemos el ambiente Como nunca lo habíamos hecho antes Ahora una de esas cumbias Como tú lo sabes hacer Esa es que tiene mucho Pero mucho sabor Ándale pues Así melo Así melito Vamos a bailar con sabor esa noche Por supuesto Mira cómo se hace A ver Juanito Duarte Échame una música electrónica Para que se sienta cuántos años llevamos en el ambiente Juanito Solamente resta decirles Muchísimas gracias por este apoyo Y muchas gracias por permitirnos estar todavía en su gusto Así es que sin más preámbulos Vamos a darle al jale para que esto se caliente Y sepan de dónde más cae la iguana Cuácuá Damas y caballeros Ya sea hermoso Que inicie el espectáculo Nosotros somos Juan Duarte Sonido Por supuesto Por supuesto el número uno de la zona oriente En cabina Juan Duarte Aquí está La calidad de sonido aéreo estéreo El sonido aéreo estéreo Vamos señor En el ritmo Venga el sabor Las famosísimas ánimas de Pepito con quitterrito es para besar El sonido aéreo estéreo Venga mi compadre Lupita Y en pleno del corazón Lo bonito junto ¡Háganle Lupita! He llegado a los de la página Tiempo Solidero Venga las guitarras Llegan las guitarras Las que presenten a gente de sonido Toca Chirón Con Juan Vamos Con Juan Vamos La chica El sonido aéreo Quiero Quiero Ya ya ven el famosoísimo sonrisa El perro de corazón Para ese deseo Para mi compadre Toño Toda la gente de Ampe Luminación Así es como iniciamos Con la gente de Queens Me ha llamado a la gente Del barrio San Miguel de Otombo Recuerde cómo sabía que esa noche, sí señor. Llegaron los chicos de Kyo, siempre con la yefumbría. La cuantan mañana con masísimas verduras, sí señor. ¡Atenemos! ¡Un guapuá! 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 Así comienza el sabor. Ya llamo a mi compañero el Chivaba, yo quiero que ven! Ahora me dice acá, por que perdiendo la guerra y no sepa todo el mundo, sí señor. ¡Un guapuá! Este guapuá, abrí la sangre ya. ¡Dale! Chivo chivaba. ¡Un guapuá! ¡Un guapuá! ¡Un guapuá! ¡Un guapuá! A tránsito internacional de guitarra Pero Toda la familia come esas cejas de perro Allí en esta tecubia Es escondado el sabor Con todo el sabor de la yefoboría Toda la familia come rojas Allí en San Juan de Dios Que quiten su coco Que guiteria, que sabor Sabor, 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 ya pero La frosa Para mi gente, la fría de mi casa Toda la gente que nos acompaña esa noche En ese comité entre la celda Recordando la organización Todas las fresas y bien posible con la yefoboría Para mi copa de carros ¡Ale! Para sonido, blanco, hilo ¡Fuera! Estamos iniciando con Todo el sabor de la yefoboría De San Palapa, México Allí en Brutigua, la central de Más de Santiago Y un chico de cerroya ¡Ee, ee, ee! ¡Ee, ee, ee! ¡Ee, ee, ee! ¡Ee, ee, ee, ee! ¡Ee, ee, 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 ee! ¡Ee, ee, 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 ee! Allí en Santo Domingo, Coyote ¡Ee, ee, ee! Toda mi bandota, Santiago de Tuque ¡Cuacuá! 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 Toda la gente de... ...el Cande Paco siempre... ...yamba yamba ¡Sí, señor! ¡Cuacuá! ¡Cuacuá! Allí en Ligüe Allí en Pisa y Ligüe Enviendo su llantoza Ligü ¡Cuacuá! ¡Cuacuá! ...de la zona oriente de Chalejuanito ...con el llamazo perro de corazón ¡Malacheco Carrillo! ¡Así que no la llamó señal! ¡Yamba yamba! ¡Cuacuá! ¡Que guitarra sea sabor! ¡Así que es la tienda de Juanito! ¡Yamba hoy! ¡Vale! 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 ¡Yamba yamba! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!